Los castores estamos a su disposición, así nos han bautizado algunos jugadores de Hearthstone, en especial Andrés X, y bueno, guerrero en contra de sacerdote. Este guerrero es algo agro, entonces el control de este sacerdote puede hacerle de las suyas. Veremos cómo termina toda esta situación. Vayamos a la fase de hooligan, tenemos por parte del guerrero de Orange, Orange, el aculito de dolor se va a quedar, el pilotador también, Zombie Chao por parte de Amaz. Me sorprendería que no dejara a Logan Ice Surprise, ahí está, claro que sí, claro que sí, es un combo que no debes pensar dejar de lado. Al parecer va a tratar de contrastar agresión con agresión, no tener el control desde el inicio del tablero. Y bueno, ahí tenemos los dos piloteadores, el de Belcher. Bueno, al parecer ese piloteador quería estar en esta partida. Bueno, muy buena primera mano, tienes dos opciones, la clériga y el zombie destripado, Amaz no ha ganado, definitivamente va a 0-2. Todo en su contra y bueno, la gente puede estar con Orange en esos instantes también por el simple hecho de que ha jugado muy bien sus decks. El último top deck fue enfermamente descarado, pero pues así es este juego, debemos esperarnos este tipo de actitudes. El Laoken Ice no se queda a fin de cuenta con Amaz, tiene la sustracción de intelecto, poco a poco desgastando la vida del guerrero. Otro segundo Bomb Lover, por lo menos va a poder jugar el acólito del dolor, dos cartas que le pueden dar una respuesta ante la falta de su mano. No quiso poner el acólito, prefirió ir por la armadura. Bueno, doble círculo de sanación para su suerte. Ha salido también, uy, ese Berserker en las manos de un sacerdote siempre te puede causar un estrago muy fuerte. Creo que Amaz va a tener bastante ventaja para llevarse a esta partida si logra controlar bien el ritmo de ese Berserker. Es el pilotador, el primero de la partida, el primero de su mano. ¿Cómo que hay? Bueno, ya las respuestas de control, silencios y demás están muy a favor de Amaz. Vamos con Oligan, ahí viene el silencio y van a lidiar, no, no necesita lidiar con él, va directo a la cara. ¿Qué es esto? ¿Un Face Priced? Dios mío. Bueno, Dead By, tenemos el acólito, el segundo piloteador. Podría intentar ir a la cara con los dos piloteadores sabiendo que están fuera de rango de asesinato con hechizos normales. Tendría que gastar algún combo o algo de su AOE, inclusive intercambiar dos objetivos. Me parece que va a buscar, exacto, ir con el zombie chau para recuperar algo de vida. Bueno, señores. También las respuestas estando a favor. Face Priced, OP, claro. Va tenglando, disculperino. Face Priced, Face Priced. Nuevamente a la cara, no le importa otro resultado. Muy bien, el Bomber Lover. Recuerda el control del tablero y empezando a agredir a su oponente. Amaz solamente está siendo inteligente, está esperando el momento adecuado para bajar esa Ocane Soul Brace. Y poder llevarse una buena cantidad de Esmirros. A la tumba junto, algo de vida que tendrá que absorber. Tiene que ser muy cuidadoso, Orange, en la cantidad de Esmirros que va a bajar. Y creo que está consciente. Va a jugar alrededor de las armas y de estos dos Esmirros que son 7 de año en el tablero. No es una cantidad nada despreciable. Ahí viene el Berserker, la curación. Y bueno, aquí es donde se le puede servir de control. Oh, bueno. Es una Core Howl. Muy bien. Podría optar por estrellar su Dead Spike directo al Berserker. El Bomb Lover también podría darle algo de resultados. Pero la cuestión es que no quieres darle más Esmirros al tablero. Va a buscar el intercambio. Bueno, el intercambio se ha hecho. Queda muy poca vida. Y a fin de cuentas, la Sheath Maiden dándole armadura. 21-21 en cuanto a la cuestión de vida. La Core Howl le puede dar un triunfo. Jugar alrededor de las armas es lo que más le conviene en estos instantes. Oh, ya va a buscar por lo menos el control. Sí, ahí viene el daño en área. Y bueno, adiós a tus tres Esmirros. Todavía queda otro círculo de sanación. Lamentablemente ya ha perdido la consecuente, la subsecuente Aukenai que le servió para el combo. Y ahí viene nuevamente a jugar el control. Prefiero poner un Belcher. Y se mantiene en un buen margen. Orange que está a punto de ganar. Como bien lo mencionan en el chat. Después de ese Swagnaros. Realmente fue una RNG súper, súper favoritista. Creo que le rezo a los dados. O de esos dados del RNG estaban cargados. Ahora, busca nuevamente tratar de recuperar el control del tablero. Bomb Lover. No estaría mal que exterminara. Bueno. Estaba buscando otro objetivo. Pero a fin de cuentas, tiene todavía que lidiar ese Dark Cultis con el Belcher. Contarás por armadura. Sabiendo que ya no hay combo por parte de esa Aukenazul Priest. Y bueno señores, estamos todavía a la expectativa. ¿Qué cartas pueden dar la victoria de un lado a otro a cualquiera de los jugadores? Pues, no sé si haya legendarias pesadas por parte del deck de Guerrero de Orange. Por lo regular, tiene un mid-range fuerte jugando alrededor de los Berserkers. Que le podrán ayudar. Inclusive si con esto le puedes negar la posibilidad de utilizar un Waparomancer para recuperar el control. Podrías escalar de una manera muy descarada a los Berserkers. Ahora la bolita está al lado del campo de Amaz. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puede hacer? Se pregunta. Un Brawl te podría poner a mala situación. Bolging definitivamente no es una opción a jugar. No hay esbirros con mucha vida todavía. Necesito urgentemente el círculo de Holinova para tratar de ejercer el daño en área. Y bueno, va a empezar a crecer su celadora. No va a ser el mejor intercambio. Amaz está consciente de ello. Pero necesita meter algo de presión con esbirros. Y lo está preparando justo para que el Waparomancer pueda tener algo de actividad en el siguiente turno. Y escalar de una manera muy, muy fuerte a esa celadora. Sí, en caso de que lo va a concretarlo. Ahí viene el primer intercambio. Va a conseguir algo de recuperación de vida. Uy, el Capatán del Crespo va a ser bastante bueno. Uy, ya veo. Buscando más cartas y hacer un intercambio de mejor forma. Dios mío, esto va a crecer. Es lo que comentábamos. Puede crecer de una manera súper ridícula. Vamos a buscar primero la recuperación de vida. Sacar una segunda carta para ver de qué manera puede conjugar estas jugadas. Ok, prefiere ir por la celadora. Arbosnid, excelente. Va a tener unos muy buenos combos. Va a poder recuperar mucha armadura. Y se está enfilando. Orange al 3 a 0. Para ser el legítimo campeón. Después de este Subagnaros que tuvo con anterioridad. Y en el control del tablero está bien controlado. Y al momento ya va a tener un combo de AWE fuerte. Como lo puede haber sido con esa AWE en el Soul Priest. La situación no se ve nada bien para más. La sustracción del intelecto lo podría salvar. El pellejo. Si logra sacar alguna carta. Algún vuelo bien. Algún ejecutar. La pregunta es. ¿Lo jugará? ¿Lo jugará con su Welfar Mancer? ¿Lo voy a usar? ¿Lo jugará con su Welfar Mancer? Porque con B repeated No, respeto a los jugadores chicos Vamos a estar en muchos problemas La lectura por parte de Orange fue perfecta En contra de más Y bueno, está dando esas patadas de hogar El Wild Promancer Círculo de sanación, ok Lo jugó de la manera correcta, inteligente Va a bajar la vida Y aquí viene el control en área Adiós a ese Berserker Silencio BGH Adiós, buena respuesta por parte de Amas Inmediatamente Pues ha sido algunos trades Pero no creo que Le termine dando más espacio Los Belcher Blower, sí El intercambio es completamente válido Va a caer el Belcher Puede caer el Arbor Smith Va a ir por el piloteador Y bueno Silence Para el Belcher Tratar de quitar propresiones No Quiere evitar La recuperación por parte De ese piloteador Algún Algún otro acertor Que le pueda jugar en contra Y bueno Ya los Sin Slams El daño que puede recibir En la cara La misma Gore Haul Le puede servir bastante Va a buscar el asesinato No tiene que ayudar Va a buscar asesinarlo Con el Belcher Probablemente Oh no Sin Slams Le va a ser suficiente Con la Deathsbyte Y bueno Señores Esto cada vez Se perfila Se perfila el triunfo Y el año celebró el permanente Hermano Tú que si sabes Ah si Disculpen Este nuevo estudio Todavía no está Completamente insonorizado Y no podemos evitar Que ruidos externos Nos molesten Ya me cayó la migra Lo siento chicos Acabo el stream Muchas gracias Uhhh El Ragnaros Bueno Esto ya Cada vez Se está tomando Más forma Inclusive yo diría Quiere ganar Con el estilo El chico Va con los hachazos Directos de la cara Y el Ragnaros Su Ragnaros Veremos si está De su lado Si Claro que si Claro que si Claro que si Señores Esto ya es El triunfo Su Ragnaros Ha hecho De las suyas 16 de año Por crítico Oye si Damas a punto De perder El invitado A esta Y es el Legendary Series Tendremos El campeón Orange Se proclamará Campeón Señoras y señores Nada que hacer Probablemente El VGH Para robarse Después Con Silvanas A ese Belcher Si se lo roba El RNG No Claro que no Claro que no Tenemos campeón Damas Ha perdido Y Orange Se lleva El premio De ESL Legendary Series Después de ese Swagnaros Tenemos un campeón Señoras y señores Dayanas Para eso Lo sacan Analguira Muy bien jugado Por todos Excelente Triunfo Por parte De Orange Y vean Nada más Esa cara De felicidad Díganme Si esa No es la Cara De El regocije Del campeón Señoras y señores Se dan las manos Excelentes Contendientes Rivales Y bueno Ahí tenemos Un jugoso Y suculentoso Cheque Vean Nada más Le van a tocar La nada Es preciosa La cantidad De 6 mil Dólares Bueno Ya quisiera yo Ya quisiera yo Y vean Nada más Por su contraparte De 13 mil Dólares ¿Cómo te caerían 13 mil Dólares Duna? Uy Bueno Creo que No estaría aquí Estaría en alguna Playa O algo así Pasarías por el Teo de la calatería Disfrutando Ajá Mejoraría Algunos Detalles De mi cuerpo Bueno Creo que no Pero bueno Yo definitivamente Las extensiones De cabello No Para nada Estaría invirtiendo No sé En empresas Fantasmas O Lo utilizaría Para generar dinero Y lavarlo Cosas por el estilo Cualquier cosa El organo El rego Es hijo Del campeón Orange Ya lo ven chicos Consuman vitamina C Y serían Serán todos unos Campeones No es un ejercicio Solo vitamina C Y nuevamente Agradecerles a todas A todas las personas Que nos estuvieron Observando a lo largo De 9 horas De transmisión Por parte de esta ISL Legendary Series Patrocinadas por Intel HP Es por Latinoamérica La casa del Ciberdeporte Gracias hermanos Sigan el canal Sigan mi página Facebook Si les agradó La narrativa El espacio Que tuvimos con ustedes Algo de análisis Recuerden Facebook.com Diagonal Streambecker Compren a Ragnaros Que salga todo su polvo Definitivamente Creo que Ragnaros Hizo un papel Muy especial Muy especial En estos partidos Ragnaros ama A Orange Yo creo que O sea Hay algo ahí Entre esa carta Y Orange O sea Está Está completamente De su lado Quizás será Será el color O algo por el estilo Algo por el estilo Y bueno No No nos referimos A esa clase De vitamina C Andrés Así es Pasará Black Rock Mountain Y se quedará Viéndolo Sin atacar En fin señores Muchísimas Muchísimas Gracias Dinero 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 Vamos a una breve pausa Para ir con la entrevista Final Los últimos detalles Si quieren quedar Muchísimas gracias Si no Pueden seguirme En mi página De Facebook Cualquier cosa Y demás Los tendremos Entendiendo por ahí Ragnaros Fue la frutilla Él tenía la mesa Controlada Si 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 En esta ocasión No Digo Fue al principio Cuando ganó En contra Si no me equivoco De Iteren Con ese Yolorack Y bueno El profesor Botón ¿Cuántas Serán Con 1300 dólares? Bueno ¿Cuántos paquetes Serán? Bueno Definitivamente Este Este chico Se hizo Un buen año Con esos Cientos de dólares Que se llevó En fin Regresamos En unos instantes No se vaya No se va Hoy regresamos, el campeón Orange tiene 100 puntos para la Blizzcon Se siente increíble después de haberle ganado la Blizzcon Se ha ganado en el camino a varios pros, de los pros 16 a lo largo de esta clasificatoria Y bueno, prácticamente invicto ¿Se preguntan cuál fue la preparación, cómo tomó toda la estrategia de rumbo a estas finales? Mi punto de comenzar fue después de la clasificatoria, empecé con la linea que tenía Pero luego sabía que tenía que cambiar los rumbo a las finales, porque era la clasificatoria Entonces, practicé con mi equipo, Team Darkstar Ok, bueno, parte de su preparación fue una vez que ya estuvo clasificando para la YEN Estuvo entrenando mucho y estudiando a sus rivales, a los probable rivales con los que le hiciera tocar Estuvo entrenando mucho con su equipo de Team Darkstar Ok, bueno, está presentando a los chicos de Team Darkstar Ya están hablando de selfies y otras cosas con otros jugadores Me está agradeciendo a mucha gente que me estuvo ayudando para obtener este resultado Toda la gente de su equipo Toda la gente de su equipo Faramir y el otro tipo que no canso escuchar Que fueron muy importantes en su preparación de camino a esta Legendary Series Ok, dice que prácticamente le arrancó el trofeo al antiguo campeón de la YEN Y, pues... Si tuvieron los ultimos nos pueden atravesar mejor, disculpen Y, pues... Y, pues... Y, pues... Y, pues... Y, pues... Y, pues... isoft de mucho que han pagado las tiempadas Ellos han empezado másoths Tan solo, que fué nuevamente Y, pues... Whoa... Ok, le están preguntando que, bueno, cuál sería la mejor forma de jugar en este nuevo modo de torneo que es el Conquest, se dice que jueguen con decks con los que se sientan realmente cómodos, estudien diferentes match-ups con los cuales se pueden encontrar, sobre todo haciendo prioritario en el orden. Ok, volviendo a lo mismo, tienes que sentir muy conforme con todos los decks que estas jugando. Y que ese es el consejo que regularmente siempre da. Ok, bueno, no os queremos ver otra vez, ¿no? Ok, bueno, no os queremos ver otra vez, ¿no? Ok, bueno, aquí ya solamente reafirmando que fue un gran torneo y le dan un último vistazo al bracket, prácticamente invencible, solamente RDU fue el que le alcanzó a arrancar dos victorias. Y bueno, señoras y señores, con esto ya nos vamos despidiendo, disculpen la mala traducción ya casi al final, ya llegaron muchos a barrer, y bueno, 3-0, 2-3-0 con tu lente, nada que ver la suerte, pero él mismo decía, es como que en algunas situaciones sí se presentaba la suerte, hubo top decks que le terminaron ganando la partida, y bueno, de eso se trata esto, ¿no? Suerte, habilidad, y siempre tener en conciencia, sobre todo en este nuevo modo que es el Conquest, los match-ups en los cuales te vas a enfrentar. Señoras y señores, con esto nos estamos despidiendo, muchísimas gracias por haber sintonizado este canal de Sport Latinoamérica, la casa del ciberdeporte. Yo he sido Javi Becker, esperemos que hayan disfrutado la ISL Legendary Series, nosotros nos despedimos y esperemos que tengan una excelente tarde, vayan al canal de ErlaTV, donde creo que todavía sigue la final de League of Legends, por ahí lo estaremos viendo, nos vemos, hasta la próxima.